Bueno, hoy es miércoles 21 de septiembre de 2022, estamos haciendo un preámbulo porque mañana habrá días sin carro y sin moto, y mañana también haremos un vídeo en este mismo espacio para mostrar si se cumple la medida de carro, de días sin carro y sin moto. Vamos a el 21 de septiembre de 2022 mostrando cómo está el tráfico, más rato mostraremos más. Así está pues la glorieta Silo de Visible. Hoy miércoles 21 de septiembre de 2022 a 12 horas para que arranque la jornada sin carro y sin moto acá en la ciudad de San Diego de Cali, desde la glorieta Silo de Visible. Estamos desde la barriada de Siloé, la gente se mueve a pie, se mueven motos, en el día sin carro y sin moto en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriada de Siloé. Un saludo para el calanderco mayor en crítica y pensamiento ambiental, así está la movilidad de Siloé a estas horas de la tarde de hoy en 22 de septiembre. Siete de la noche en punto y termina la jornada del día sin carro y sin moto en la ciudad de Cali, especialmente en Siloé, especialmente en Siloé, en nada cambia, ahí van ya taxis, motos. Ahorita sí podemos ver que vean las placas porque ya son las 7 de la noche y 30 segundos. Ya terminó la jornada del día sin carro y sin moto en la ciudad de Cali y acá en Siloé. Seguimos en esta jornada, ya los particulares pueden pasar, no tienen ningún problema y podemos nosotros hacerle el vídeo normal porque no haya ninguna situación que pueda presentarse una sanción. Siloé, te ven yotú, Siloé, te ven yotú, el cable operando normalmente, energía normal. Repetimos, ya son las 7 y un minuto y hace un minuto se acabó la jornada del día sin carro. Y sin moto en la ciudad de Cali. Concluyendo pues esta jornada, la jornada del día sin moto y sin carro en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. Hemos terminado ya con este informe, hicimos Facebook Live, hicimos todo el recorrido, ya comenzaron a hacer más caros particulares, que se veían menos, se veían más motos ahora a rato, ahorita ya se ven muchos particulares, porque ya terminó la jornada del día sin carro y sin moto acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la variedad de Siloé. Bueno, con este vídeo ya terminamos, fue la jornada del día sin carro y sin moto, jornada de información que hemos llevado para todos ustedes. Acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé, el cable aéreo de Siloé operando normalmente, se paró por los rayos, debido a la fuerte lluvia que cayó en la tarde de hoy. Este es Siloé, este es YouTube, en la terminación del día sin carro y sin moto, acá en la ciudad de Cali, y ya la próxima jornada será en noviembre de este año. En dos meses, otra vez, otra jornada sin carro y sin moto en la ciudad de Santiago de Cali. Bueno, desde la calle Cuarta Oeste, con diagonal 50 del barrio Siloé, nos despedimos de ustedes en esta jornada del día sin carro y sin moto en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. Chao, chao, nos vemos mañana con más vídeos.